No nos da pereza la naturaleza, pasamos el domingo haciendo senderisco, no vese un spaguete y mueve el culete, salir de la ciudad te sentará bien. Como saben, cada vez que hablamos aquí en la mañana de Guadalajara de salir a caminar por esos montes, por esos bosques, por esos serrijones que tenemos en la provincia, por las alcarrias, por el señorío, por donde sea, bueno, pues siempre lo hacemos de la mano y guía de nuestro experto en caminos y caminatas, Ángel de Juan, que hoy, bueno, pues he querido invitarle porque hay un interesantísimo artículo que él mismo firma y que nos viene a contar que tampoco hay que irse a otra punta de la provincia si en un momento no nos apetece o si queremos conocer más nuestro entorno próximo, porque hay por aquí fantásticos lugares a los cuales podemos o podríamos acceder si se dieran las circunstancias que enseguida nos va a describir. Muy buenos días, Ángel de Juan, gracias por estar con nosotros de nuevo en la mañana de Guadalajara. Hola, buenos días, José Luis, ¿qué tal? Pues siempre sabes que es un placer estar con vosotros y charlar un rato de lo que nos gusta, de senderismo. Eso es, y ahora con este día que nos está haciendo y con, parece que este año sin Filomena es de por medio, pues mucho mejor para salir, pero como decíamos, siempre y cuando se den ciertas condiciones, que es lo que estás reclamando tú desde el artículo que he mencionado, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, nombrabas a nuestra amiga Filomena, que hoy hace un año que todavía estábamos ahí pico y pala quitando nieve de los accesos a las casas o por las aceras, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, puedes hacer senderismo en muchos sitios y tal, y una de las zonas que también se puede hacer, podemos hacerlo por aquí, por la ciudad, por el entorno de Guadalajara, que tenemos muchos caminos para recorrer, aunque es una pena, no está señalizado, no están balizadas, no están creadas, de cosa que el Ayuntamiento de Guadalajara adolece mucho de no tener este tipo de cosas, no solamente el actual, sino ni siquiera los anteriores se planteaban el tener en Guadalajara una serie de rutas senderistas, marcadas, señalizadas, balizadas, un poco para que la gente pueda salir. Y en Guadalajara tenemos mucho, hay mucho camino para recorrer. Muy bien, bueno, pues entonces hay que dar la primera pildorita a quien corresponda, porque es cierto, es que si echamos un vistazo con este río que nos pasa, que ofrece en ocasiones espectaculares rincones que los teníamos aquí a la vuelta de la esquina, o con tantas otras circunstancias geomorfológicas que hacen que un paseo en el entorno de Guadalajara pueda ser algo, bueno, una inesperada sorpresa, pues a pesar de todo no se está promocionando, no se está facilitando, y por eso es por lo que tú consideras que habría que empezar a moverlo, además con una infraestructura de primer orden, ¿no?, con una pasarela peatonal. Peatonal, sí, efectivamente. Bueno, esto es, ayer haciendo yo un recorrido, yo cuando intento salir por necesidades y tal, es algo mucho andar por la capital, por el entorno de la capital, algunas veces recorro calles, que es mucho más sencillo, mucho más fácil, y otras veces pues hago algún recorrido un poco extracapitalino, ¿no? Sí. Entonces, uno de los recorridos que suelo hacer mucho es salir desde la rotonda de ciclista, atravesando la R, la Nacional 2, la A2, y para el camino de Iepal y luego irme hacia Taracena, continuando el camino de Taracena, continuando Taracena abajo, por el camino que pasa junto al cementerio, pues me uno a lo que era antiguamente el viejo camino de Tórtola, que unía a Guadalajara con Tórtola. Bueno, ese camino está capado en varios tramos, ¿no? Uno de ellos es precisamente en el cruce con la, con la, al salvar la Ronda Norte, la CM10, y otro es en las cercanías de donde va la R2, ¿no? Eso ya se lo cargaron hace muchos años, en los mapas sigue todavía dibujado, en los mapas antiguos, ¿eh? Sí que todavía ha dibujado ese camino, pero, bueno, hay tramos en los que ya ha desaparecido, ¿no? Bueno, pues este camino que yo cojo, que se une con el que viene de Taracena, termina en la vía de servicio de la Ronda Norte, justo enfrente de la calle del boulevard Clara Caumpón. Bueno, yo de pronto dije, oye, ¿y por qué de aquí no sale un paso peatonal que ayude a la gente que va en bici, que va andando, que va a pasear, que pueda salvar este, este viario, esta Ronda Norte, ¿no? Bueno, claro, por ahí no puedes cruzar, o sea, te juegas la vida, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, una pasarela peatonal. Bueno, entonces, mirando luego mapas, mirando mapas antiguos, encontré este viejo camino de Tórtola y vi de dónde nacía, en los mapas antiguos, ¿eh? Y vi de dónde nacía en Guadalajara. Y el camino nacía, lo explico en el artículo, nacía más o menos en el barranco del Alamí, ¿no? Para el torre del Alamí, aproximadamente. Bueno, este camino subía hasta donde hoy está la urbanización Nueva Alamí, las torres de Nueva Alamí, y luego enfilaba Camino de Tórtola, en dirección norte, Camino de Tórtola. Evidentemente, los años pasaron, en los años 70, o finales de los 60, principios de los 70, se construyó el nuevo Alamí y ya de otros nuevos diarios, ya eso desapareció. Pero en un mapa algo más reciente, de los años 80, me parece que era, o de los años 70, en ese mapa me seguía dibujado este camino, este viejo camino de Tórtola. Y, bueno, lo que pasa es que luego se construyó todo el nuevo desarrollo de Aguas Vivas y el camino ha desaparecido. Pero este camino continuaba, en este mapa que hablo de los años 70, continuaba por lo que hoy es el bulevar, lo tenía por aquí, la avenida de Beleña, y luego, posteriormente, por la avenida de Alcón, hasta el cruce con las avenidas Bujeda, la Bujeda y la avenida Salinera. Ahí se unía al viejo camino, que era el antiguo camino de la Salinera, que hoy también está abandonado, no abandonado, está perdido, por las nuevas construcciones. Continuaba por la zona que hoy está urbanizada, cercano a Clara Campobor, y cruzaría las calles de Teresa Clarabún, Remedios Baró, Federica Monseni, Eulalia Baitúa, Ana Mariscal y Desemboca, justo al final del bulevar Clara Campobor, junto a la rotonda en Concepción Arenal. Y después de cruzando la CM10 a Largón de Norte, continúa por el camino hoy existente hasta ese que viene desde Taracena. Ese sería su recorrido, por llamarlo de alguna manera, en las cercanías de Guadalajara. Bueno, pues, sencillamente, yo lo único que he pedido es que, ya que nos ha desaparecido el camino, ya que, lógicamente, se ha construido, pero podemos ir por calles, porque no se nos hace una pasarela, y toda esta gente que vamos andando, vamos en bici, paseamos, sacan al perro, dan un paseo después de comer o antes de comer, o un dominguero, lo que sea, una pasarela que nos ayude a cruzar y a evitarnos, principalmente, hacer dos o tres kilómetros para cruzar por los túneles que hay al lado de la rotonda del ciclista y poder ir a Clara Campobor o poder ir a otros lugares de la ciudad. Yo creo que es una petición más o menos justa, que no sé si en algún momento se hará, aunque mucho lo dudo, porque, bueno, conociendo que este ayuntamiento, el poco interés que tiene por hacer una ciudad senderista y una ciudad de caminos, pues no creo que se haga. Y eso tendría que hacerlo. No creo que el ayuntamiento, sino sería competencia de la Junta y debería ser la Junta el que tomara la iniciativa. Sí te cuento un poquito la historia, porque después de escribir el artículo tuve ocasión ayer de hablar con Jesús Alique. Jesús Alique fue alcalde de Guadalajara en el año 2004, me parece, 2003-2004. Jesús me comentaba que cuando él fue alcalde se aprobó un plan general de ordenación urbana en el que ellos proponían, o el desarrollador del plan proponía el que Guadalajara creciera hacia ese lado de la Ronda Norte. Es decir, se construyeron, no me parece que quiero recordar, como dije, unas 30.000 viviendas entre la Ronda Norte y la R2, que querían avanzar por ahí hacia la, digamos, un poco ampliar y crecer la ciudad. Y entonces me contó que, evidentemente, al tener ese viario, había que hacer pasos peatonales, había que hacer pasos subterráneos, enlaces para vehículos, para pasos puentes y tal. Decía que cuando Alique, que lo dejó preparado, cuando tomó el nuevo gobierno, el gobierno de Antonio Román, ellos mismos eliminaron, no continuaron con el proyecto, sino rechazaron y se quedó aparcado el nuevo plan general de ordenación urbana que había propuesto Alique. Y esta es un poco la historia que a mí ayer me terminó. Estoy viendo el artículo, está, por supuesto, publicado en caminosdeguadalajara.es y en él se ubica perfectamente donde está la pasarela con las fotografías del estado actual en la que sale el viejo camino de Tórtola, como has dicho, que ha quedado con los nuevos planes urbanísticos soterrado, desaparecido. Pero al otro lado de la carretera, pues sí continuaría y es donde demanda de ese artículo que se habría de hacer esta vía senderista, ciclista, esta vía verde al fin y al cabo. Está muy bien documentado, por cierto, me llama mucha atención que hay las fotos aéreas, los mapas de distintas épocas en los cuales se ve cómo estuvo, tradicionalmente, cómo se fue desarrollando y cómo está ahora y perfectamente ubicado. Pero, por ejemplo, ahora ya desde el punto de vista, en el caso de que esta infraestructura estuviera finalizada y quisiéramos salir con la bici o caminando con el perrito o simplemente… ¿Qué es lo que nos encontraríamos? ¿Hacia dónde da acceso? ¿A qué paisajes? ¿A qué geodiversidad? ¿A qué zonas que seguramente no hemos visitado a pesar de tener aquí al lado de la ciudad, pero que sí ya podríamos visitar gracias a que ya podríamos saltar esa carretera sin peligro? ¿Dónde nos daría acceso a este puente? Pues mira, cruzaría, llegaríamos al antiguo camino y durante un kilómetro, kilómetro y medio iríamos por él, tendríamos a derecha e izquierda campos de labor, campos de cereal, incluso olivares, hay algunos olivares. Y el camino se junta o se une a este que viene desde Taracena. Ahí tenemos una vasta imagen de los campos cerealistas de Guadalajara, de toda la zona de la provincia. Se ve toda la zona de la sierra de Guadalajara, el cejón, se ve la muela, se ve el cerro de Ita, en fin, hay muchísima… Y luego hacia otro lado vemos los dos montes característicos de Guadalajara, el peña del águila y el pico del águila, la peña hueva. En fin, tendríamos ese paraje que vemos un poco de Guadalajara y que tenemos en Guadalajara de olivares y campos de labor, que es un poco… Se ven animales, se ven zorretes, se ve algún jabalí por ahí despistado y se ve mucho pájaro también. O sea que… Y bueno, si lo aventajamos y lo solucionamos con esta pasarela, pues Sánchez Castilla, estupendo y maravilloso. Y ahí al ayuntamiento se apuntaría un tanto para hacer Guadalajara una ciudad verde y una ciudad de senderos, de caminos, que lo necesita y que es importante. Y una puerta como otras que existen, digamos, de escape, que ahora cuando pensamos en salir a caminar, lo primero pensamos es decir, ¿dónde voy a dejar el coche? Porque ya damos por hecho que cojamos el coche, nos desplazamos a un sitio, después caminamos, etc. No, esto simplemente salimos de casa… De la puerta de tu casa. De la puerta de casa caminando tranquilamente un par de horitas y sería estupendo. Tenemos la ventaja de que Guadalajara es una ciudad pequeña, es una ciudad de 70 o 80 mil habitantes, que tardas 15 minutos prácticamente en cruzarla, 15 o 20 minutos en cruzarla, con lo cual no tienes que coger el coche para desplazarte. Sales de la puerta de tu casa y te vas a hacer una rutita para la cercanía de Guadalajara. Bien esta que te digo yo o bien subir hacia las antenas, subir hacia el Cerro San Cristóbal, hacia el Clavín, hacia Villaflores. Tienes mucho itinerario para hacer por Guadalajara, pero tenemos el hándicap de que hay que atravesar viales peligrosos. Viales peligrosos, porque ahora estoy recordando yo que el año pasado también escribí un artículo pidiendo casi lo mismo. Me perdonen, pero lo que quiero es la seguridad para la gente a la que recomiendo hacer senderismo. Yo tengo mucha precaución, pero no estoy a salvo de que me ocurra un problema, pero yo tengo esa precaución. Pero al mismo tiempo pido a la gente que la tenga, pero puede ocurrir siempre algún problema. Y yo recuerdo que para subir hacia el Monte San Cristóbal, cruzando ese nudo de la 320, donde en la famosa curva del Toro, donde está la estación de servicio, en esa curva, y un poquito más arriba del Hospital General, pues ahí hay un paso bastante peligroso también para cruzar al otro lado y continuar camino en dirección al Monte San Cristóbal. Y que ese camino arriba nos lleva a las tacías del AVE, por ejemplo, y a Valdeluz. Era ese antiguo camino que iba a Orche. En Guadalajara no se han preocupado los gobiernos municipales de ayudar, de crear sitios y crear zonas seguras para poder cruzar esos viales bastante complicados y bastante problemáticos. No hay un paso de peatones en la... Bueno, sí, hay un paso de peatones, una pasada en la peatonal, la que está en el ferial. Pero a lo largo de la A2 no hay ninguno. Y el otro día mi compañera y amiga Cristina Toledano comentaba la suciedad y el mal mantenimiento que tiene un túnel que está un poquito más arriba de las pistas deportivas de la Fuente de la Niña y que cruza por debajo de la R2. ¿Por qué eso no se arregla, no se deja en buenas condiciones, se ilumina para que la gente que vamos por allí podamos ir tranquilamente? Simplemente estamos pidiendo cosas lógicas, cosas normales y cosas que una ciudad que se quiera llamar verde no consigue que sea verde porque no hace actuaciones para este tipo de cosas. Porque en Guadalajara hay mucha gente que hace bicicleta. Ayer me encontré muchísima gente haciendo bicicleta, muchísima gente haciendo sentilismo, muchísima gente saliendo a pasear, sobre todo en los días buenos. Tienes que hacer que la gente pueda cruzar estos señales que son jugarte la vida para que lo puedas cruzar por sitios determinados que estén bien, tan sencillo como es. En fin, pues aquí queda esta demanda de Ángel de Juan a través de su artículo en caminosdeguadalajara.es y no se lo pierdan porque es muy interesante y ciertamente serían una serie de vías de escape de la ciudad que nos descubrirían otra faceta de la ciudad que es el exradio, el extramuros. Muchísimas gracias Ángel de Juan por traernoslo aquí a Es la Mañana de Guadalajara y vamos a ver si tus palabras y tus demandas son escuchadas y se ponen manos a la obra, ¿de acuerdo? A ti y disculparme por esta charla tan continua sobre un tema que me apasiona que es el senderismo. Y es el senderismo en la ciudad de Guadalajara y recomiendo especialmente en Caminos de Guadalajara este artículo, este blog, donde van a ver con fotografías lo que es, lo que hay y lo que era anteriormente esta zona que simplemente demando esa pasarela utópica, estoy convencido, pero bueno, ahí queda, por pedir que no quede, evidentemente. ¡Suscríbete al canal!